Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí entregado en tu mano a Zeón, rey de Esbón, a Morreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Deuteronomio capítulo 2 verso 24. Es hora de que pases el arroyo de Arnón y te introduzcas en el territorio enemigo, como hicieron Moisés y los israelitas. Recuerda que Dios le dijo a los israelitas, levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. Este fue un momento crucial en el que se adentraron en territorio enemigo y entraron en conflicto directo con Zeón, el rey de los amorreos. Necesitamos hoy cruzar el arroyo y enfrentarnos directamente con las dificultades. El pueblo de Dios tenía promesas de conquistar la tierra y el tema era que esa tierra estaba ocupada y ellos debían conquistarla. No es bueno quedarse sentados y esperar que las promesas del Señor y sus buenos deseos lleguen a nosotros del cielo. Siempre hay algo que requiere de nuestra participación. Por ejemplo, la salvación es un regalo de gracia de Dios y no podemos pagar ningún precio para poder obtenerla. No obstante, requiere de nosotros fe. Efesios capítulo 2 verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No te resignes al fracaso, al dolor o a la enfermedad. Debes resistir al diablo para que éste huya. De lo contrario, nunca te dejará disfrutar la vida abundante que Cristo tiene para ti. Toma la iniciativa. Pídele a Dios que te dirija y que te enseñe a tomar la ofensiva contra tu enemigo, el diablo. Toma el tiempo para estar en silencio y escuchar la dirección y la respuesta del Señor. Pregúntale si tienes áreas en tu vida donde estás fracasando. Pregúntale si es por causa de fuerzas del mal y cómo es que puedes ser libre de toda atadura emocional, cultural o de pecado. Es por medio de este tiempo de silencio y oración que tu relación con Dios florecerá y producirá revelación y transformación. Mi querido amigo, mi querida amiga, pasa hoy el arroyo de Arnón y conquista tu bendición. Oremos juntos para vencer al enemigo y conquistar lo que el Señor tiene para nosotros. Padre celestial, te doy gracias por todas las maravillosas promesas que me has dado. Cada una de ellas me muestra que tú me amas y quieres lo mejor para mí. Tu palabra dice que viniste a dar vida y vida en abundancia. Que tú deseos que sea prosperado, que tengas salud así como prospera mi alma. Tu voluntad para mi vida es buena, agradable y perfecta. Tus pensamientos para mí son de bienestar y no de calamidad. Pero debo confesar que en mi vida no estoy viendo mucho de esto. Hoy comprendo que debo conquistar todas las bendiciones que me has dado a través de mi fe en Jesús. Pido perdón que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y desobediencia. Si he dado lugar al enemigo en mi vida, con lo que hablo, lo que miro, lo que hago. O de alguna otra manera me arrepiento. Si hay cosas que permiten al enemigo atacarme, puertas abiertas hacia mi vida que desconozco, revélame ahora en este tiempo de quietud y paz. Tú nos hablas a tus hijos para que no nos volvamos a la insensatez y podamos caminar en sabiduría y bendición. En el nombre de Jesús me apropio por la fe y a través de aquello que me digas que realice de toda bendición. Bendición familiar, bendición en mi salud, en mis emprendimientos, en mis relaciones, en mis sentimientos. En mis pensamientos y en cada área de mi vida donde hoy experimento fracaso y decepción. Pido, creo, declaro y recibo todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!